Tiene derecho a un abogado, si no lo tiene el estado le proporciona un oficio, tiene derecho a realizar una llamada, avisarle a una persona sobre su captura, ha entendido sus derechos, ha entendido, diga fuerte y claro su nombre completo a la cámara, va a ser trasladado a la URI Barranquilla donde va a ser presentado ante la fiscalía. En veinte años. Cerrado.